Con su venia, diputada María Isabel Sánchez Holguín, presidenta de la Mesa Directiva. Saludo con respeto y aprecio a mis compañeras y compañeros diputados locales, a quienes reconozco como impulsores en el reconocimiento y en la promoción de nuestra cultura en el Estado de México. Saludo a los medios de comunicación, a quienes nos ven y nos siguen por las redes sociales. Salud, reconozco la presencia de mi estimado presidente municipal de Temazcalcingo, doctor José Luis Espinoza Navarrete, quien el día de hoy nos honra con su presencia, acompañado de una digna representación de su municipio a esta, la Casa del Pueblo. Doy la bienvenida a las señoras Teresa Velasco Aizcorbe y Mireia Sánchez Velasco, bisnieta y tadaranieta respectivamente de don José María Velasco, así como a los integrantes de la Asociación Cultural Temazcalcingo Honra a José María Velasco. Bienvenidos todos. Señoras y señores... Aplausos, aplausos a todos. Señoras y señores, bienvenidos todos. El día de hoy es muy especial. Debemos inscribir en nuestras memorias el 5 de marzo de 2024, como el día en que la 61ª Legislatura del Estado de México tuvo a bien reconocer en la historia a un mexiquense, quien a través de su arte muestra el paso del tiempo y exhibe el talento que nos ha dado identidad, porque ese también es parte del quehacer legislativo. Hoy quedará inscrito con letras doradas el nombre del Maestro de Maestros y pondremos en su justa dimensión social el legado y orgullo que nos ha heredado José María Tranquilino Francisco de Jesús Velasco Gómez Obregón, José María Velasco, orgullosamente mexiquense, orgullosamente temazcalcingense. En ese sentido, me permito dar lectura al siguiente decreto número 211. La Honorable 61ª Legislatura del Estado de México decreta Artículo único Inscríbase con letras doradas en el muro de honor del Salón de Sesiones José María Morelos y Poabón del Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de México el nombre del pintor paisajista José María Velasco. Transitorios Artículo primero Publíquese el presente decreto en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Artículo segundo El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Artículo tercero La Junta de Coordinación Política de la Honorable 61ª Legislatura del Estado de México proveerá lo necesario para dar cumplimiento al presente decreto y determinar a la fecha el orden del día y el protocolo en la sesión solemne para la ejecución de este mismo. Dado en el Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México a los siete días del mes de noviembre de dos mil veintitrés firma Presidenta Diputada Azucena Cisneros Cos, rúbrica Secretarias Diputada Viridiana Fuentes Cruz, rúbrica Diputada Silvia Barberena Maldonado, rúbrica Diputada Claudia Deciré Morales Robledo, rúbrica ¿Sería cuánto, Diputada Presidenta?